Aprendí mucho de máquinas, mecánica, hidráulica, y trabajé siempre acá, 26 años de maquinista, acá adentro de Corrientes. En Corrientes, Posada y Chaco. Y aprendí mucho acá, ya aprendí grúas, todos los modelos de grúas que hay, PYH, Liman, Saldo, Viñozzi, Carrobar, todas las máquinas. Y entonces yo me hice el corajudo y trabajé 26 años de maquinista y me jubilé. Porque salió una ley hace 25 años, a menos que salió una ley de que el que tiene 25 años de servicio cumplido se puede jubilar. Y yo tenía 26. ¿Qué significa para usted el hecho de que hoy mire hacia el Paraná y esté ese monumento enorme? Bueno, para mí es un orgullo muy grande, porque arriesgué mi vida, porque arriesgué mi vida. Yo anduve a 116 metros de altura, en lo que le estuve preguntando al señor, qué altura tiene de la superficie del agua, a 116 metros. La pluma tiene 30 metros. Cuando salía el cable de la rondana, allá en la punta, yo tenía que irme por un tipo navía. Un triángulo. Claro, así la pluma. Pero en el costado hacía un tipo navía. Y yo tenía que irme hasta allá de la punta para poner el cable en la rondana. Bueno, eso me enseñó un señor que, si es que está acá ahora, le voy a ver. Los dos trabajábamos en esa máquina. Entonces, me dijo, cuando sale, mirá, el día que te sale el cable de la rondana, allá a 30 metros, a 116 metros de altura, y no, bueno, tenía cinto, no tenía nada. Ese te va, y si te cae, te va. Y yo arregué mi vida el primer día, y una sola vez me salió el cable. Yo trabajé con mucho cuidado ahí. Y entonces, corrí peligro, corrí peligro. Arregué mi vida, pero me siento muy orgulloso de haber colaborado con los 900 obreros y pico acá, para construir una obra tan importante.